A propósito, ColSubsidio se pronunció por medio de un comunicado, en el que señala que, lamentamos este episodio y los inconvenientes que haya causado, dice el comunicado breve, en el que la empresa agrega que, realizamos la la denuncia Juan David Galindo, hijo de Juan Alberto, contó en Galindo, afiliado a la EPS Famisanar, asistió al punto de vacunación, un mes después de que recibió la primera dosis de CoronaVac, la vacuna de Sinovac. Cuando ingresó al lugar y después de entregar cuando llegó a su casa y se comunicó por teléfono con Juan David entonces, Juan Alberto regresó a Ciudadela ColSubsidio y preguntó qué había sucedido en su caso. Según le dijo a para Juan David, es preocupante que suceda este tipo de cosas, nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.